Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y bueno, estamos en Hile Break y hoy vamos a ponernos en el top de criminales Y luego, es que claro, ahora voy a decir esto pero luego se me va a olvidar Iba a decir que luego lo miraremos para comprobar que es cierto que estamos en el top Pero... pero es que no sé, lo intentaré Por cierto, por cierto, quería venir aquí porque no sé si visteis el vídeo del otro día Que espero que sí, donde hablaba lo temeraria que era de pequeña en las camas elásticas Y dije, creo, porque eso me suele pasar a veces, ¿no? Yo voy a ir saliendo mientras os lo explico Creo que realmente era así Yo tengo el recuerdo de que cuando era pequeña pues me volvía loca en las camas elásticas Y hacía volteretas para adelante, para atrás, saltaba de una a otra y era una locura Pues mi madre me lo confirmó, me dijo que me volvía totalmente loca Que me encantaban que iba saltando de una a otra y que salía sudando Y vamos, vamos, que era una loca de las camas elásticas Y claro, a mí me encantaba... y me siguen encantando Lo que pasa es que hace tantos años que no me monto en una Que cada vez que entro en hybrid pues me entran ganas de montarme las camas elásticas Buah, en serio, es que... No, 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 policía malo Policía malo Ay, 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 ay Eh... Policía, venga aquí, policía, venga aquí Espérate, porque es que claro, yo estoy detrás de él Pero él en cualquier momento me puede pillar a mí, esto es maravilloso Ven, 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 ven Acércate un poco más Tiriti, titi, titi, titi Ahora me tengo que ir porque soy yo la que sufre Esto ha salido mal El primer intento no ha salido muy bien que digamos No, te ha pillado a ti también, Gonzalo ¿Por qué? Bueno, pues nada Oye, por lo menos hemos salido bien en la celda No me has salido espachurrada aquí sobre el inodoro Sobre esta cosa rara que parece un inodoro Porque la verdad es que muy cómodo no parece ser Aunque tampoco que te vayas a poner ahí a echarte la siesta, ¿no? Sería un poco extraño, pero bueno Oye, por cierto, alguien me acaba de dar una caja Porque cuando he entrado tenía 100 nuevas Así que muchas gracias a todos, como siempre digo, ¿vale? Pero es que como siempre tengo cajas nuevas Pues siempre me gusta agradeceroslo ¿Y por qué no abrimos alguna que otra? Porque claro, tenemos que concentrarnos un poco, ¿no? Porque hoy no nos está saliendo bien la jugada El top de criminales Es que está vacío ¿Cuántos criminales hay? Pues mira, no hay muchos Y hay unos cuantos policías Y estamos casi todos presos Voy a abrir cajas Mira, por aquí se me pone alguien extraño al lado Voy a abrir alguna que otra caja Una de cada color, ¿qué os parece? Ahí tengo una gris ¡Oh! ¡Oh! No me lo digas dos veces, Gigi Enseguida vamos Tengo una azul que me ha dado otra caja azul Vamos a abrir una amarilla Es que quiero llegar A 100.000 de dinero de nuevo No sé, es que me siento tan pobre teniendo poco Y en verdad todo el dinero lo tengo acumulado en las cajitas Que es como que no, por favor Vamos a abrir unas cuantitas Así vosotros veis que yo abro las cajas Que con tanto amor me regaláis Y... Por aquí ¡Perfecto! Ya hemos llegado de nuevo ¡Bien! Y ahora tenemos que ir con Gigi Que tiene la llave Gigi tiene el poder Así que Gigi Tú eres nuestra poderosa ahora mismo Eres... Ay, claro, si puedo correr Espera, espera Que este también Este parece que le va mal, ¿eh? Aprovechemos, aprovechemos Gigi, que todos tenemos el poder Vamos Todos juntos Corred, corred Y vamos a venir por aquí Porque había un policía por las alcantarillas Que no me mola nada Así que vamos a venir todos aquí Gigi, no te quedes atrás, ¿eh? Ven conmigo Que tú eres la primera que ha tenido el poder Yo solo soy una simple aprendiz Venga, venga Vamos a venir por aquí Eh... ¡Bien! ¡Yujo! Y estoy predestinada a no salir de prisión ¡Wee! ¡Madre mía! ¿Qué es esto, por favor? Ah, pues nada Estamos aquí en el universo Mira que bien Y ahora me agacho Creo que estoy sufriendo un poco No sé ¿Qué pensáis vosotros? Ay, espérate, espérate Que me alejo O sea, que me acerco a la tierra Ay, madre Me encanta esto Ay, mirad Con la luna y todo Qué romántico Qué bonito Me estoy acercando poco a poco Me voy a pegar una ¡Ay! Vale ¿Quién escribe estos mensajes? Pues la misma persona Que ha hecho Que yo aparezca aquí ¡Uy! Mira que bien Ya estoy aquí Por favor Lo que pasa que ahora Claro, Gigi tiene el poder Pero yo no Yo he vuelto a no tenerlo La voy a esperar en el banco Pero es que me he ido muy a cuenca Quiero ver los mensajes Habrán flipado mucho ¿Qué pasó? ¡Ah! Me he ido un poco Por ahí ¿Vale? Es que no quiero decir malas palabras Este era un buen momento Para decir una mala palabra Pero no quiero Porque soy una buena persona Quiero ser una buena influencia Y aquí no se dicen palabrotas ¿Vale? Así que me he ido un poquito lejos O un poquito tomar por saco Porque tomar por saco Tampoco no es una palabrota ¿No? Simplemente es como que Te has ido muy lejos Y ya está Lo dejamos ahí Es que luego llegan vuestros padres Y a mí me echan la bronca ¿Sabéis? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¿Alguien me abre la puerta? ¡Ay! ¿Te uniste a un robo? ¡Sí! Que alguien me abra Ahí lo voy a poner Que alguien No, no Dejadme escribir Por favor Que alguien suba Y me abra Por fin En el banco Crystal soy tu fan Voy a llorar No, no llores Solo escribe voy con v ¿Vale? Y con eso Ya te prometo que no lloras Alguien sube Alguien sube Y me abre Por favor Creo que está la gente abajo Aunque no escucho En el banco Creo que Gigi Tiene la tarjeta Pero no sé si Gigi Estará abajo ¿Dónde estará? Ahí Hola Hola gente Mientras no haya un poli Mientras no haya un poli Por los alrededores Creo que soy feliz Pero por aquí No veo a mucha gente Solo quiero ver a Crystal Pues ver al banco ¡Gigi! ¡Corre! No, no es Gigi Me he confundido Pues nada Oye Que al final No he robado nada Crystal me arrestaron Vaya Pues yo salí volando No sé que es peor ¡Gigi! ¡Ha llegado tarde! Al banco Vámonos todos juntos ¡Ay! ¿Me puedo poner aquí Como conductora? Genial Vale ¿Cuántos venimos? Estamos todos Subimos Por cierto Es que aquí se me Currupipi Tisi Gigi Gagdari ¿Quién más? ¿Quién más se une? ¿Quién eres? ¿Gonzalo? Pues para todos Un saludito Gonzalo Como no te subas rápido Has dado toda la vuelta Cuando allí tenías Un sitio maravilloso Y estupendo Y no te has enterado O algo Y has dado una vuelta Enorme En serio Y ahora está la joyería De verdad Hoy parece que no es mi día ¡Uy! ¡Mira del confeti! ¿Por qué está lloviendo confeti Dentro de ese edificio? ¿Cómo mola? ¿No? Está súper guay No tiene armas No pasa nada Yo sí tengo Jeje Soy la poderosa De las armas Soy aquí Gigi tiene el poder De la tarjeta Y yo de las armas A ver Aquí podemos hacer algo ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 ¡Corred! ¡Corred! ¡Ay! ¡Ay! Esperad Esperad Al final muero Al final muero Y no es la idea La verdad Me queda menos de media vida No tengo donut Porque me da miedo Ir con toda esta gente A ver a mi amigo Porque ya sabéis Que son unos agresivos No sé qué les pasa Con mi amigo Pero lo agreden ¿Sabéis? Entonces a mí como que me da cosa Ir hoy con tanta gente A ver Estoy un poco atascada Yo solo quiero bajar Quiero bajar Pero cuando no esté el láser Por favor Vale Menos mal Menos mal Lo he conseguido Bajemos Estoy yendo muy lentita Pero no puedo ir a otro ritmo ¿Hay gente en el otro lado? Vamos a ver si hay gente Al otro lado Que abra ¡Sí! ¡Corred! 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 ¡Ay! Pero esperadme Que yo voy un poco lenta ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué pasa? Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Y me voy a cubrir Para que nadie me vea llorar Porque esto es lo más triste Que me ha pasado nunca O sea Que alguien me explique Cómo ha muerto Fuera del museo Fuera O sea Hoy Que quiero verme En la lista de criminales Para que Todos nos veamos ahí Es totalmente imposible Es que No me deja la vida Espérate Que es que yo también Soy súper inteligente Y voy a salir caminando Pues va a ser que no Voy a coger aquí Un coche De verdad Estoy flipando ¿Qué más me puede pasar hoy? Es que He muerto No sé cuántas veces Los voy a esperar A todos aquí Que seguramente Vengan Mirad Mirad Aquí Venid Corred Morar ¿Muráis? No Moríos todos Moríos Ay Qué crueldad Más grande Gigi Cobra Vete a cobrar Corre Yo no sé Qué pasa con mi vida Gigi Ya se ríe de mí Por no llorar Corre Gigi Cobra tu dinero Cobra Que te vas a quedar Sin el dinero Como tú también mueras Vamos Entonces sí Ay Dios mío Todos van a morir Que no me lleves Pero por qué me tienen Que quitar el coche Qué crueles son O sea A mí La vida me mata Los suscriptores Me roban los coches Qué les pasa Qué les pasa A todo el mundo Ay Muchas gracias Por el helicóptero Cabremos Cabremos todos No lo sé Vale Vale Sí que cabemos Por el otro lado Caben más Señorita rubia Por favor Se puede quitar De la parte de adelante Porque si no La voy a chocar Se va a ir a cuenca Y podría estar La mar de a gusto Aquí sentadita Con todos Ahí Muy bien Muchas gracias Compañera Por aquí cabe uno más Y colgando Cabe otro Vale Ahí Perfecto Y esperemos Esperemos a esta chica Maravillosa Y guapísima De la vida Es Tizzy Venga La vamos a esperar Vale Y voy a hacer así Uy 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 Estamos un poco gordetes Tenemos que adelgazar un poco Porque hay sobrepeso En el helicóptero Me ha costado un montón Levantarlo eh Vamos a esperarla Espero que salga Vale vale Ya sale Ya sale Ay dios mío De mi alma Ay Dios mío Es que no sé Hoy estoy flipando Es que de verdad Que no sé qué deciros Porque estoy un poco flipando Lo siento si viene alguien más Pero es que ya no cabemos más Tienen que hacer un vehículo Infinito Para que quepa todo el mundo Tengo una idea Sabéis cuál puede ser El siguiente vehículo Se lo podemos poner A la gente de Heilbrug Un coche de payasos Ahí cabe todo el mundo No lo habéis visto nunca Que salen payasos Y payasos Y payasos Y siguen siempre saliendo Y más y más y más Pues podemos intentarlo No sé Eh Puede ser algo gracioso Ay mirad el tren No pero paso del tren Hoy estoy rebelde Yo quiero salir en el top Pero la verdad Es que estoy muy Muy No sé Muy enfadada con la vida Es que por qué me hace esto No lo entiendo Y ahora van a venir todos A pegarle ¿Verdad? Ay yo te cubro Que nadie te pegue Como alguien le pegue Lo elimino Lo bajo del avión Mira mira Ahí se están acercando Como le de solo una No puede ser No puede ser Encima este hombre No tiene dinero Pues voy a mi amigo Vámonos Vámonos A mi amigo Todos Corre ¿Quién falta? Por este lado Bien Y tenemos a alguien Colgándin Sí Ay no nos cabe nadie más Lo siento Jope Es que alguien se ha unido En el último momento Y no cabía nadie Ay Dios mío de mi alma Cuánta gente somos hoy Me gusta Y encima estamos jugando bien Aunque bueno Ha habido algún otro percance Porque las dos veces que he muerto Ha sido porque estaba muy cerca de alguien O porque esa persona Pues me ha apretado un poquito Porque creo Creo Vale Que lo del museo Ha sido que he intentado Subir las escaleras Alguien se me ha pegado mucho Y de repente Pues no sé He colisionado yo con el mundo Cosas de la vida Que se le va a hacer Oye A ver pues voy a venir aquí ¿Vale? Voy a venir aquí A ver si es posible Que no lo sé Que este señor Tenga algo para mí Por favor Eres mi última esperanza Te lo digo totalmente en serio Hay que la gente me mueve Y me quita esto Lo de robar Voy a intentarlo Porque es que de verdad Ya como hoy Ese señor No me de nada Y ya me puedo Bien Bien Muchas gracias Te alabo Amigo mío Te suplico Y te venero Y de todo Vámonos Vámonos Por favor Mira Ya ellos están esperando No quieren perder su sitio Son muy listos Vale Por aquí Por el otro lado Queda algún que otro sitio Perfecto ¿Y alguien colgando? ¿Vamos? Ahí Muy bien Pues os voy a llevar A un sitio Maravilloso Y es de donde Hemos salido Todos Y no No me refiero Al interior De vuestra madre Que podría ser también Me refiero A prisión ¿Por qué diréis? Crystal ¿Qué haces en prisión? ¿Por qué entras aquí? Pues porque quiero Comprobar Lo que he dicho Desde el principio Porque llevo pensando en ello Para que no se me olvide En ningún momento Y no salgo No salgo Porque ellos Han podido robar Más que yo Yo solo simplemente He robado un triste donut Nada más que un triste donut He conseguido robar Porque he muerto Muchas veces Porque me odio la vida Ay pero alguien Lo ha pillado Y estoy aquí Que feliz soy Por favor Muchas gracias A quien lo haya sido Y nada Que por aquí Lo vamos a ir dejando Voy a intentar saludaros A ver Currupipi Gagdari Marta Gigi Gonzalo Tisi ¿Quién más? ¿Quién más hay? Y por aquí No veo a nadie más Con camiseta Así que a todos De verdad Muchas gracias Por las cajas Por apoyarme Por llevar la camiseta Y por todo así En términos generales Así que nada Por aquí lo dejamos Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Y todas mis desgracias Liqueame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!